¿Día 4 es? No me acuerdo. Lo que van a hacer es lo siguiente. 15-20 minutos. Le van a dedicar a esto. Van a revisar las actividades que hicieron la última vez y van a pensar lo siguiente. Van a hacer un listado, ¿no? Por un lado van a poner todas las cosas que a ustedes les gustaría que pasen. Ya sea porque alguien, cualquier participante las provoca. Cosas que les gustaría que pasen. Y en la otra columna van a poner cosas que no quieren que pasen. O al menos que pasen poco. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Van a escribir una regla. Por cada cosa. Por cada factor. Cada cosa que ustedes quieren que suceda le van a asignar una recompensa. Lo que sea que ustedes consideren que sea significativo en la aventura. Tal vez mejorar tu personaje. Conseguir nuevo equipo. Poder decidir las cosas. No importa. Recompensan que ustedes consideren que son significativas por hacer eso. Y que sean muy buenas. De manera que ustedes impulsan a la gente a hacerlos. Por el otro lado van a pensar. Van a mirar la segunda columna. Que es aquella que tiene todas las cosas que ustedes no quieren que suceda. O que suceda poco. Y también van a asignar reglas explícitas que digan lo siguiente. Si ustedes quieren que algo definitivamente jamás, nunca, por nada del mundo suceda. Las prohíben. Dicen, no, no se puede hacer esto. Ya está. ¿Por qué? Porque no es la idea dentro de la ambientación. O no es lógico. O funciona en detrimento del juego. Así que definitivamente no. Y si ustedes quieren que suceda, pero en menor medida, simplemente las penalizan. Hacen que cause daño. Que niegue otro factor del personaje. Que los mate. No importa. Nos vemos mañana.